¿A qué nos referimos cuando hablamos de la top wick o la bottom wick? Muchas veces en esto del trading utilizamos anglicismos, ya que la gran mayoría de palabras vienen del inglés querramos o no. Cuando hablamos de la wick nos referimos básicamente a la mecha de las velas. Como sabemos, las velas japonesas se componen de un cuerpo, una mecha por encima y otra por debajo que pueden o no estar. Cuando decimos top wick nos estamos refiriendo a la mecha superior de la vela y cuando decimos bottom wick nos estamos refiriendo a la mecha inferior. Es importante señalar que de manera normal el mercado se mueve por tendencias y los cambios de temporalidad son puntos de inflexión en los que el mercado se mueve. Por tanto, normalmente cuando abre una vela lo primero que suele hacer es un movimiento en contra para luego continuar con la tendencia que venía describiendo. Es decir, si por ejemplo tomamos una vela verde, el primer movimiento que hará una vez que abra será retroceder un poquito, crear la bottom wick y luego subir. Creará la top wick y al bajar y retroceder será cuando cierre. Por el contrario, en una vela roja lo que esperaríamos es que el movimiento fuera el opuesto. Abriría la vela, comenzaría a subir creando la top wick y al bajar generaría la bottom wick para luego retroceder un poquito y cerrar. Como digo, esto es lo que se suele esperar de las velas, no es lo que hace el 100% de las veces, por supuesto. Es por esto que cuando buscamos una entrada y la vela comienza a formarse, esperamos a que haga su top wick o su bottom wick para de esta manera entrar con el impulso natural de dicha vela.